Seguimos en Justicia.tv, hoy nos encontramos con el maestro Jesús Martínez Banoyels, el secretario del segundo tribunal colegiado en materias administrativa y civil del decimonoveno circuito judicial con sede en esta ciudad Victoria, capital del estado, con quien charlaremos sobre el tema en particular de amparo, entre otras cuestiones relacionadas. Maestro Jesús Martínez Banoyel, para empezar, ¿qué beneficios generaron a la ciudadanía en general las reformas a los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Federal a aquella reforma del 7 de diciembre de 2010 en materia de amparo? Bueno, mire, ciertamente hubo una reforma que se vino a cristalizar propiamente en la nueva ley de amparo vigente a partir del 3 de abril del 2013, en donde, pues ahí ya, sobre todo en derechos humanos, se establece cuál es el objeto del juicio de amparo, que es precisamente la protección de los derechos humanos, contenidos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano se aparte. Acuérdense que los derechos humanos están caracterizados por ciertos lineamientos, indivisibilidad, ¿verdad?, interdependencia, progresividad. Entonces, precisamente, el amparo tiene el objeto de proteger esos derechos humanos. Ahora bien, también surgieron algunas otras instituciones con motivo de esa reforma, en una, se puede decir, en una máxima amplitud, sobre todo en principios como lo es la suplencia de la queja deficiente, donde tratamos este principio, donde se trata este principio que es precisamente la obligación del juzgador de analizar el acto reclamado, ¿sí?, aún ante la ausencia de conceptos de violación, tratándose en ciertas materias, en ciertos sujetos de derecho, por ejemplo, tratándose de menores de edad, incapaces, donde ahí la autoridad responsable inclusive tiene la obligación de recabar pruebas, que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable, no obren en el expediente. También en materia penal hay una mayor amplitud de protección, a la víctima, al inculpado, anteriormente, conforme a la anterior ley de amparo, únicamente se le ha dado la protección, atendiendo ese principio, al inculpado, ahora no, también la víctima. También existe esa figura de la suplencia de la queja en favor de los ejidatarios, de los comuneros, ¿sí? Entonces, siempre, también inclusive tenemos lo relativo a juzgar con perspectiva de género. Tiene que ver el juzgador de amparo, a ver, aquí hay una desigualdad procesal entre las partes, hay que ver a qué se debió, el porqué, y poner, tratar de poner a las partes en un mismo plano de igualdad, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sí fue una mayor, con la nueva reforma y que se cristalizó en la nueva ley de amparo, sí hubo una máxima amplitud de protección, sobre todo en eso supuesto a la clase trabajadora inclusive, ¿verdad? Bien, entonces se generan una serie de beneficios en general para la población. Así es. En particular, me comentaba al principio de su respuesta la interrelación que existe con los derechos humanos. ¿Cómo contribuye, cómo coadyuva el juicio de amparo al fortalecimiento de los derechos humanos tan observados a partir de la reforma de 2011 a nuestra Constitución? Pues precisamente, ¿qué es lo que va a ser el juzgador de amparo? A ver, vamos a ver si en un procedimiento de instancia existió precisamente esa violación en los derechos humanos y cómo, ¿qué es lo que va a ser el juzgador? Es cómo va a buscar la forma en que esa violación tiene que ser resarcida, tiene que ser restituirse en el pleno goce al individuo. Entonces, sí hay una interrelación porque inclusive, que es lo que le insisto, el juzgador de amparo va a ver, sobre todo en materia penal, ¿existió una violación a los derechos humanos? En materia de menores, a ver, ¿qué fue lo que pasó durante la instancia en el procedimiento? ¿Se dejó en estado de indefensión? ¿Existieron pruebas que el menor por conducto de quien los representó los ofreció y no fueron desahogadas? ¿Un caso en específico tratándose de menores de edad? Sí. Cuando están en controversias cuestiones de menores en un procedimiento de origen, patria potestad, custodia, reglas de convivencia, está el papá y la mamá, por un lado, en la controversia de origen. La mamá promueve juicio de amparo en nombre y representación del menor. Por otro lado, tenemos a la contraparte, el papá. ¿Cómo se protege al menor? Porque muchas veces en esos procedimientos a los padres no les interesa el menor. Muchas veces, ¿quién sale ganando en esa controversia? Claro. ¿Qué es lo que hace el juez de amparo? Quita al menor del medio de los padres y los pone en igualdad de circunstancias, también como quejoso, y le designa un representante especial. ¿Cómo? Pues precisamente para que ofrezca prueba, acude a las audiencias. Entonces, como en ese caso, precisamente hay otros en cada una de las materias donde la ley de amparo, a virtud de las reformas, el juez de amparo tiene que buscar por la protección de los derechos humanos aquello que le sea más benéfico a los individuos, viendo siempre que si hay una sentencia concesoria, pues tratar de ver cómo se va a restituir al quejoso en el pleno goce de precisamente de ese derecho fundamental que fue violado por la autoridad responsable, dependiendo en qué etapas existió esa violación. Entonces, existe una interrelación, precisamente. Están interrelacionados. Claro. Porque, precisamente, volvemos a lo que les dije en un primer momento, el juicio de amparo tiene por objeto la protección de los derechos humanos del gobernado. Claro. Bien, entiendo con todo esto, maestro Banoye, el juicio de amparo impacta directamente el actuar, la actuación del juez. Es decir, el juez tiene que desarrollar su actuación con permanente idea del juicio de amparo a favor del ciudadano. Es decir, todo lo que dicte el juez, de alguna manera, va a poder ser observado o analizado a través del juicio de amparo. Entonces, ¿es un impacto grande el que tiene? Sí, claro que sí. Porque aquí es muy importante cuál va a ser la actuación del juzgador. Sí. Sobre todo, va a analizar el acto reclamado. Claro. A la luz de las pruebas que obran en autos, en el expediente. Sí. Hay una sentencia, insisto, hay una sentencia concesoria. El juez de distrito va a ver cómo, tiene que determinar cómo se le va a restituir en el pleno goce. Ok. Ahora, aquí es muy importante, a propósito de esto, en la anterior legislación de amparo existía lo que se llamaba la caducidad de la instancia durante el procedimiento del juicio de amparo como en la etapa de ejecución cuando se trataba de sentencias concesorias. Es decir, si el justiciable, el quejoso, que habiendo obtenido la protección constitucional o bien durante la tramitación del juicio no promovía durante 300 días naturales, operaba lo que se decía la caducidad de la instancia. Ok. Bueno, ahora con la nueva reforma, ese principio de caducidad de la instancia ya quedó desterrado. Ahora, uno de los principios fundamentales, o uno de los principios que rigen el proceso del juicio de amparo, ¿verdad?, es el de prosecución judicial. Es decir, el juez de distrito tiene que proveer todo lo necesario hasta que se dicte la audiencia constitucional o bien el tribunal colegiado en amparo directo hasta que se dicte la sentencia. Inclusive, tratándose de sentencias concesorias de amparo, no se puede archivar un expediente hasta en tanto una sentencia de amparo no esté cumplida en su totalidad. Es decir, sin excesos ni defectos. Inclusive, si la autoridad responsable no da cumplimiento, puede ser acreedor de sanciones hasta ser procesada por un delito. A lo que se impacta, claro que impacta en la actuación del juez de distrito, porque el juez de distrito siempre debe velar, por una parte, por la protección de los derechos humanos y otra, una vez determinando que un acto es inconstitucional, tiene que ver la forma, tiene que dictar las medidas correspondientes ante la negativa de la autoridad responsable a dar cumplimiento, tiene que obligar a la autoridad responsable. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Que en ciertas partes han sido destituidas las autoridades responsables. ¿Por qué? Porque no dan cumplimiento a una ejecutoria de amparo. El cumplimiento es, de manera oficiosa, el juez de distrito o colegiado tiene que emitir las determinaciones correspondientes para hacerla cumplir. ¿Verdad? E inclusive puede emplear todos los medios correspondientes, hasta llegar hasta la destitución. Entonces, claro que se impacta tanto. Impacta. Ajá. Maestro Manoye, ¿cómo impactó o impactaría en cierto momento las reformas del proyecto de ley de amparo con la iniciativa del Código Federal de Procedimientos Penales? ¿Cómo armonizar estas dos figuras? Bueno, es que aquí, primeramente, vamos a ver, sabemos que ahora el nuevo sistema penal acusatorio, pues son términos más breves, ¿verdad? Así es. Más breves. Aquí la cuestión es que el juicio, vamos ahora a trasladarnos al juicio de amparo. Sí. El juicio de amparo tiene ciertos, tiene un procedimiento específico. Etapas. Por eso se dice que en algunas ocasiones se dice, bueno, el juicio de amparo es un juicio, un recurso. Sí, sí. Existe esa dualidad. Sí. Y qué dicen, bueno, algunos dicen, es un juicio porque tiene sus etapas, te presenta la demanda, pruebas, alegatos, sentencia. Otros dicen, es un recurso, un recurso extraordinario porque el órgano constitucional va a revisar el actuar de la autoridad. Pero, a ver, vamos a ver, es cierto, el nuevo sistema penal acusatorio son términos más breves. Claro, claro. Pero en la ley de amparo los términos son precisos. Sí, sí, sí. ¿Qué nos dicen? Una demanda de amparo se tiene que presentar, término genérico, 15 días. ¿Verdad? Sí. Término genérico. Bueno, tratándose en materia penal, por ejemplo, de sentencias definitivas que establezcan o que impongan una pena privativa de la libertad. Sí. Son ocho años. ¿Verdad? Ok. Pero, si nos vamos al amparo indirecto, dice, se presenta la demanda de amparo. Sí, sí. Dentro del término de 15 días, la autoridad responsable debe rendir su informe justificado. Dentro del término de 30 días, a partir del momento que se admite, se va a llevar a cabo la audiencia constitucional, que consta de tres etapas. Sí. Pruebas, alegatos y sentencia. ¿Verdad? Así es. En el juicio de amparo no se establece términos para celebrar la audiencia constitucional en materia penal, en materia agraria, en materia civil, en materia familiar. Sí, sí. La ley de amparo establece términos precisos y son términos genéricos para todas las materias. Claro. Que pudiera ser aquí que algún juicio de amparo se pueda prolongar porque las autoridades responsables no rinden su informe justificado. Sí. Porque no son localizadas las autoridades responsables en el domicilio, que eso pudiera dar motivo a que se esté difiriendo la audiencia. Claro. Pero la ley de amparo no, insisto, no establece un término que nos diga, a ver, en materia penal, estas van a ser las reglas para llevar a cabo la audiencia constitucional o un término más corto. Sí, sí. O en materia laboral, este término. La ley de amparo es... Es uniforme. Uniforme. Para todas las materias. Entonces, quizá de aquí pudiera haber un, en algunos motivos... Sí, sí. En algunos casos, pues algún contraste con el Código Nacional de Procedimientos Penales, quizá pudiera ser, pero la regla general es, en materia de amparo... Sí. Desde el momento en que se admite la demanda, 15 días para rendir el informe justificado. Y a partir de que se presenta la demanda de amparo, 30 días para celebrar la audiencia constitucional. Ok. Ahora, también tenemos que ver, quizá, este... Hay algunos juzgados de distrito que tienen muchas cargas de trabajo. Así es. O unos tribunales colegiados que tienen también demasiada carga de trabajo. Sí, sí. Y que se pueda prolongar la decisión. Así es. Siendo que, por otra parte, ¿qué es lo que busca el nuevo sistema penal acusatorio? Son, regla general, términos más cortos. Más cortos. Quizá pudiera haber algún contraste. Maestro, el amparo como un recurso. Normalmente solemos escuchar en los medios de comunicación. Para la gente que no está muy familiarizada con estos términos legales, pero que quizás se queda en ellos la duda, ¿cuál es el procedimiento para una persona que quiere protegerse y que la ley la protege a través de la ley de amparo, del recurso de amparo? Es decir, ¿cuál es el camino para lograr y abordar ese recurso de amparo a su favor? Es una pregunta de cultura general que a lo mejor mucha gente se preguntará, ¿verdad? Obviamente a través del soporte, de la asistencia de un abogado, de un profesional del derecho, pero los términos ahorita me acaba de mencionar. De repente vemos en los medios de comunicación, se amparó tal persona, ¿no? Y solemos verlo como que es demasiado rápido, ¿no? De un día para otro ya está amparado. Platícanos un poquito de esto que es muy interesante para la gente, ¿verdad? Sí, bueno, es que, ¿qué es lo que sucede aquí? Sí. Estamos en el juicio de amparo, hay dos vías de amparo, el amparo indirecto y el directo, primeramente. Sí. Amparo directo procede contra sentencias definitivas. El directo. El directo que pone en fin al juicio. Esto es, sentencias que resuelven el fondo, en materia civil, sobre la acción y la excepción. En materia penal, aquellas sentencias condenatorias. Muy bien. Aquí es muy importante, es que, a ver, hay un procedimiento de origen. Sí. Se presenta una demanda, en materia familiar, en materia civil, el demandado contesta la demanda, el juez de primera instancia en su momento. Sí. Bueno, previo, se abre a juicio a prueba, se dicta sentencia de primera instancia, ¿verdad? Sí. Aquí hay una regla que en contra de toda sentencia procede un medio ordinario de defensa, que por regla general es el de la apelación. Hay juicios o hay procedimientos que son de única instancia, y esa sentencia que se dicta en única instancia tiene el carácter de definitivo para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, ¿verdad? Bueno, el juicio de amparo directo se presenta ante la autoridad que dictó la sentencia. Así es. Y él es el conducto, la autoridad, se denomina autoridad responsable, es el conducto para remitirlo al órgano de control constitucional competente, que en este caso es el tribunal, los tribunales colegiados de circuito. Ya. Y el tribunal colegiado de circuito es el que va a tramitar y resolver el juicio de amparo directo. Ahora bien, el indirecto, la vía indirecta, por regla general, procede contra resoluciones intermedias dictadas en un procedimiento, o sea, antes de la sentencia. Ya. ¿Sí? Sí, sí. Es por eso que la vía indirecta se presenta ante el juez de distrito. Ya. Ante el juez de distrito. Sí, sí. Y cuando se presenta la demanda de amparo ante el juez de distrito, hay un capítulo correspondiente que se denomina suspensión del acto reclamado. Así es. La suspensión. El juez de distrito, una vez que se presenta la demanda de amparo dentro del término legal correspondiente, que la regla general es 15 días, hay sus excepciones. Sí. El juez de distrito dentro de las 24 horas va a admitir, desechar o prevenir. Muy bien. Si admite, si admite la demanda, sí. Va a señalar un término de 15 días a la autoridad responsable para que rinda su informe justificado. ¿Qué es el informe justificado? Justificado. La autoridad va a decir si es cierto el acto que se le reclama o no es cierto. Ok. Si la autoridad dice es cierto el acto reclamado, tendrá que exponer o tendrá que defender su constitucionalidad. Ok. Si dice la autoridad responsable no es cierto el acto reclamado, no tiene más que agregar. Así es. ¿Verdad? También en ese primer auto se va a señalar un término de 30 días para la celebración de la audiencia constitucional que consta de pruebas, alegatos y sentencia. Esa audiencia va a estar presidida por el juez en unión del secretario de acuerdos que es el que autoriza y da fe a la cual pueden acudir las partes. Muy bien. Se pueden ofrecer pruebas en el juicio de amparo. ¿Cuáles pruebas? Todas. Sí. Excepto la confesional por posiciones. Ok. También hay pruebas que requieren cierta preparación que se tienen que rendir antes de la audiencia constitucional. Otro aspecto que en el auto inicial de la admisión de la demanda se tiene que proveer. Dice, si se solicitó la suspensión del acto reclamado que es lo que va a ordenar el juez que se tramite por cuerda separada y duplicado el incidente. En el primer acuerdo del incidente suspensión ¿qué es lo que va a proveer? Es precisamente la suspensión del acto reclamado. ¿Cuál es el objeto? Es que si se otorga que no se ejecute el acto. ¿Verdad? Sí, sí. Por eso es cuando dicen se presentó amparado pero no es se presentó con una suspensión del acto reclamado. No es porque si se concede o no el amparo va a ser hasta hasta que se celebre la audiencia constitucional de pruebas alegatos y sentencia. Pero la suspensión es una medida cautelar tiene por objeto que no se ejecute el acto reclamado que se mantengan las cosas en el estado. Por eso viene la confusión cuando dicen se presentó amparado. No, no. Se presentó con una suspensión y esa suspensión si es la provisional va a a tener vigencia hasta que se celebre la audiencia incidental que también consta de tres etapas pruebas alegatos e interlocutoria. La audiencia incidental se tendrá que celebrar dentro de los cinco días siguientes al en que se provee el primer auto de la suspensión provisional. ¿Sí? Una vez que se dicta la interlocutoria de la suspensión definitiva queda sin efecto la provisional. Y la vigencia de la suspensión definitiva va a ser hasta que exista una sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo. Entonces por eso es la confusión de que cuando se dice se presentó amparada. No. Porque apenas acaba de presentar la demanda de amparo y ya está amparada. No. Se presenta con una suspensión. Que al final es un tipo de protección. Es un tipo de protección para que no se ejecute el acto hasta en tanto. el órgano constitucional determine si ese acto es violatorio o no de los derechos fundamentales de los derechos humanos. Y que de alguna manera le brinda al imputado o al demandado tiempo recursos tal vez para poder enfrentar más adelante el mismo proceso judicial. es decir suspender el acto reclamado le va a otorgar al imputado o al demandado cierto tiempo cierto espacio para poder mejorar su defensa. Bueno es que bueno es que aquí vamos a ver siempre regla general el efecto de la suspensión por ejemplo estamos hablando en materia penal es que no se ejecute el acto pero aquí empiezan también ciertas circunstancias si el delito es de prisión preventiva oficiosa o no ahí vienen otras circunstancias así es el procedimiento es de orden público no se puede suspender ya en un principio pero aquí al amparo puede ir tanto el actor como el demandado o sea no hay que confundir porque siempre muchas veces siempre decimos va al amparo el inculpado el procesado no bueno hay que trasladarlo también a la materia a la materia civil a la materia familiar a la materia agraria que aplica como lo dijo anteriormente en cualquier materia en cualquier materia el que quien va al amparo puede ser el actor o el demandado depende a quien le afecte en sus derechos fundamentales el acto reclamado muy bien pero al final de cuentas siempre el procedimiento aun cuando se promueve el amparo el procedimiento de origen continúa porque es insuspendible así es cuando es en materia de amparo directo ya tenemos una sentencia definitiva propiamente sí así es muy bien maestro Banoye en qué casos de procesos judiciales en materia mercantil qué particulares presenta la figura del amparo especialmente en los juicios mercantiles bueno la particularidad aquí este en cierta forma sí pues únicamente tenemos que en el procedimiento mercantil hay juicios sí que se que se atienden a la cuantía muy bien ¿verdad? que nos dice la ley sí si excede de cierta cantidad tiene que ser apelable tenemos que agotar el principio de definitividad acuérdense que la apelación es un recurso que se tiene que acudir ante el superior jerárquico ante la alzada ante la sala sí pero cuando es de cierta cuantía de cuantía menor por ejemplo ahorita estamos en 500 tratados de juicios ejecutivos mercantiles la virgen 597 mil 712 593 mil 712 cantidad más o menos simplemente es que si excede esa cantidad tenemos que agotar el medio ordinario de defensa la apelación si no excede de esa cantidad podemos ir de manera inmediata al juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva es una de las particularidades que presenta la materia mercantil porque ahí sí entre mayor entre mayor sea la la cuantía que establezca para la apelación pues van a ser propiamente va a depender de los juicios de amparo que lleguen de manera inmediata porque insisto si teníamos si tenemos 593 mil si excede esa cuantía primeramente se tiene que ir a la apelación quizás después de la apelación ya las partes van a acudir al amparo directo pero si es si la cuantía no excede de cierta cantidad de manera inmediata nos vamos al amparo directo entonces eso creo que es lo que puede repercutir ahora también hay una obligación por ejemplo sobre todo lo que se a partir de las jurisprudencias 46 y 47 de la segunda sala no perdón de la primera sala de la suprema corte donde se establece lo relativo a los a la usura ok a la usura si 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 donde dice a ver el juzgador de origen tiene que ver si los intereses no son usureros que es la usura y la explotación del hombre por el hombre ok si el juzgador fíjese si el juzgador no hace ese análisis oficioso una vez que llegue a los tribunales colegiados si aun cuando la contraparte en este caso el demandado no haya puesto alguna excepción en ese sentido en que la cantidad que se le está cobrando por intereses moratorios u ordinarios son usureros si el colegiado de manera oficiosa va a analizar si ese interés que se le está condenando el juez civil la sala responsable si son usureros o no esas son algunas de los últimos temas que se han visto en materia mercantil de los intereses muy bien ya casi para terminar que opina la incorporación de la tecnología en las diversas particularidades de la justicia en las diversas materias por ejemplo en el supermotival de justicia del estado de Tamaulipas la incorporación del tribunal electrónico desde hace ya varios años la presentación de promociones electrónicas todo esto pero en materia de amparo recientemente se han fijado firmado acuerdos entre el poder judicial federal y la judicatura tamulipeca en este tema del amparo me refiero al aspecto tecnológico electrónico así mire es muy importante porque siempre tiene que de hecho cuáles fueron unas de las innovaciones en la nueva ley de amparo también fueron las notificaciones así es vía electrónica verdad para esto tiene que haber acuerdos entre los poderes de los estados con el consejo de la judicatura federal para qué pues esto es para agilizar todo el trámite precisamente si va a llegar un si van a este a remitir alguna demanda de amparo pues eso una notificación unos requerimientos a las autoridades responsables pues ese es el medio más eficaz y más rápido que eso también beneficia para efectos de la tramitación del juicio de amparo entonces yo considero que los avances de la tecnología pues hoy en día están pues de moda pero no tanto de moda porque son un fin práctico un fin práctico para agilizar todas estas cuestiones por ejemplo un informe justificado ¿sabes qué? autoridad responsable ríndemelo o ¿sabes qué? necesito faltó ciertas actuaciones llevadas a cabo ante la autoridad responsable y no la remitió con el informe justificado entonces ¿cuál es el medio más eficaz? pues precisamente el uso de los medios electrónicos supongamos que una autoridad responsable que radique de aquí de Tamaulipas que radique en Altamira supongamos ¿cuál sería el medio más eficaz? pues la vía te hago llegar este oficio vía electrónica para que me des cumplimiento entonces claro que es muy benéfico ahora la implementación de este es de la tecnología para la tramitación sobre todo para el trámite correspondiente para que un expediente esté debidamente integrado ¿verdad? para poderse dictar la sentencia correspondiente muy bien muy bien maestro Jesús Martínez Banoye el abogado tiene que actualizarse y tiene que estar capacitado en estos temas aunado a la parte electrónica es decir evitar ese choque cultural ese miedo a lo nuevo pero sin embargo y sin duda si una capacitación permanente el tema del amparo es muy importante sí es muy importante porque también es necesario que los abogados estén capacitados y actualizados porque acuérdense también es que una de las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los tribunales colegiados de circuito no solamente es emitir sentencias sino es formar jurisprudencia que es la jurisprudencia es la interpretación que hacen los órganos judiciales jurisdiccionales a la ley en este caso quienes son los que integran jurisprudencia tenemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya sea funcionando en pleno o en salas los plenos de circuito que fue una de las innovaciones de la nueva ley de amparo los tribunales colegiados de circuito que emiten jurisprudencia entonces el abogado tiene que estar actualizado totalmente en las reformas tanto en las leyes ordinarias en la ley de amparo en las reformas constitucionales y en la jurisprudencia porque solo así van a hacer valer sus derechos verdad si su pretensión es que el tribunal colegiado de circuito o el juzgado distrito le dicte una sentencia favorable a sus intereses bueno pues hay que ver cómo se van a ofrecer las pruebas en qué términos así es entonces si es muy importante la actualización de los abogados inclusive pues también de los servidores públicos en ese sentido que laboran en órganos jurisdiccionales si no serían cada vez menos abogados como dice Eduardo Cotur verdad así es hay que estar actualizados en todos los aspectos claro muy bien muchísimas gracias maestro Jesús Martínez Banoye por su tiempo no nadie que cualquier cosa estamos a sus órdenes muchas gracias estuvimos con el maestro Jesús Martínez Banoye secretario del segundo tribunal colegiado en materias administrativa y civil del décimo noveno circuito judicial aquí en Ciudad Victoria seguimos esto es justicia punto tv